Excelente video de este señor Tito Lara, yo no sabía que... Muy buen video, sí le pule, le tuve bien. ¿Con quién está? ¿Con el Fernando de Garay? Fernando de Garay, son buenos. Sí, cómo no. Son cuantos míos. Buenísimos. Y cada vez que hablo de él me invita a comer. Oye, Alejandra, ¿y qué está sonando ahorita en el radio? ¿Qué sencillo tienes ahorita en el radio? Ahorita en la radio creo que no está sonando absolutamente nada mío. ¿Por qué? Ay, señora Baroa, otra vez usted. Ay, ay, ay. ¿Qué más de luz sencillo? ¿Qué se ve esto de aquí? ¿Qué se ve, verdad? Sí, ahí se va. ¿El señor Baroa tiene algo que ver en todo esto? A ver, a ver, va a ver. ¿Nada? ¿No es culpable? ¿Quién es el culpable de que no hayas así? Bueno, yo supongo que... Ya, señor Larriva, hombre. Ya, hombre, si tuviera muchas cantantes, tendrá muchas, ¿eh? Sáqueselas de la manga. Una que canta y no le sacan sonido. Quítenle la mitad a Brizuela, hombre. Sí, Brizuela hasta en inglés canta. Hasta en inglés canta. O canta en inglés, a lo mejor te ayudan como a Brizuela. ¿Qué? Así es. Fíjate que me están pasando un reporte de que se volaron un coche. ¿Tú crees? ¿De quién es ese? Se volaron un coche. ¿En dónde, acá, por acá? En México. Se lo volaron. Shadow, dos puertas, modelo 1990, color champaña, café claro. ¿Era del Shadow? No, no, era un Shadow. Ah. Placa 194DWL. Era Knaps. Si quieren, este... Es que, ahorita se robaron un floor manager. Aquí con esto. Este, Angélica Ramírez, teléfono 582-1688-605-1733. Este, la caguama que estaba atrás en el asiento atrás, a esta se la pueden llevar. O mándela para acá. O mándela, pero ya, el coche sí, devuélvalo. No sea malito. Qué mala pata. Qué mala pata. Qué mala suerte que te lo hagan. Qué mala suerte. A ver, lee tú una de esas calaveritas, ¿no? Dejándolo. Pero al revés, porque están malas. ¿Cómo? Ahí te va. Ahí va la calavera de Guillermo del Bosque. Del Bosque, hombre genial, con silencio, sepulcral, descanse en paz, logró que te elegí fuera internacional. That's all. Pero que dice, lee, calavera Esteban Arce. Leela al revés, son mejores que... Calavera Esteban Arce, José Luis Mejía Martínez, coordinación de información. Está bueno, ¿no? Está bueno. Ay, no es cierto. A ver tú otra. Sí. Tú lee un pedacito. ¿Cuánto? Bueno, este es para ti, Jorge. Se nos fue el buen burro, Jorge Van Ranking. Pues dijo la parca, me llevo este curro. Lloren fans del burro, lloren que la flaca va... Ya va duro, montada en su consentido burro. O sea, la flaca. Tú escribirías algo así. La pálida, la pálida, ¿no? Ábalos. Yo no. Oye, tú escribirías una cosa así. Yo no. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el próximo programa, le vamos a hablar a Mauricio Abaloa, ¿eh? Para que ya se hagan... Por eso es en tripa, por malo que es. O al señor Larriba. ¿Te acuerdas que lo encontramos en un restaurante el otro día que estábamos comiendo con André? Y que nos decía, la gente no saca su sencillo por nada del mundo. Y le decíamos, ¿qué es, señora? No, no es cierto. No, no hay presupuesto. No, no me acuerdo de él, la verdad. No, señor Larriba, buena gente. ¿No es que yo lo conozco? No. Te lo presenté ahí, le voy a... Bueno, ¿dónde vamos? Ya nos va. Bueno, Alejandra, pues muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron aquí a este programa. Alejandra Abalos, en especial. Y la próxima fiesta nos invitas, ¿no? Ah, claro. Bueno, espero que hoy haya algo, ¿no? Sí va a haber algo. Que se arme algo, ¿no? Sí se arma. Porque, ¿qué onda, Esteban? Sí se va a armar hoy. Con los planes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues algo, ¿no? Divertido, ¿no? La pared está temblando. Está temblando. Pues hoy vamos a hacer algo. Quién sabe qué va a hacer, pero vamos a tener un feliz noche de brujas. Así es. Hasta luego. Con disfraz y disfraz. Tran, tranzón.